No porque era, era como, o sea, había la guerra en esa vela de las esmeraldas y mi abuelita pues le daba mucho miedo dejarnos salir. Nosotros por ahí si acaso íbamos a Santa Bárbara a hacer mercado, pero no más, no salíamos ni a Otanche, ni a Borbur, ni nada. Nosotros prácticamente no conocíamos los pueblos ni nada. Aquí comienza Reverdece, Fura Cosqués. Recuperando la identidad cultural de la región. Muy buenos días a todos los oyentes de Otanche Radio y las personas que están en este momento en la plataforma del Facebook Live. Estamos aquí en el barrio El Silencio. Es un sector muy importante que queda en Cosqués, en la jurisdicción de estas minas de Esmeralda. Continuamos hoy con la serie documental Reverdece, Fura Cosqués. Una serie de programas que buscan reivindicar, que buscan investigar, que buscan dar a conocer la identidad cultural de la población de Cosqués y toda su zona de influencia. Y para hoy tenemos un capítulo muy especial que hemos denominado El poder femenino también reverdece. Se llama la serie de hoy, que vamos a contar la historia de Flor Mari Núñez, una mujer líder, una mujer emprendedora, una mujer valiente que ha salido adelante a pesar de las adversidades, a pesar de las limitaciones que ha tenido en su vida desde muy pequeña, pero ha logrado sacar una familia adelante, ha logrado emprender proyectos productivos y ha logrado además ser una líder social muy representativa y muy reconocida en todo Cosqués. Para eso, entonces los invitamos a que vean este programa. El poder femenino también reverdece. No olviden darle like, me gusta y dejar sus comentarios en el video. En 1893, la humanidad dio un paso fundamental en su historia, pues en Nueva Zelanda se permitió votar a las damas sin restricciones. En nuestro país, durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, el voto femenino fue aprobado, convirtiendo a las mujeres en protagonistas de la vida nacional. Mi vida ha venido desde mi niñez, he sido muy trabajadora, muy luchadora. Tuve que ayudar a crear mis hermanos, trabajar con mi abuelita, vendíamos leche en la finca, subía chácara, vendía leche. Es así que recorriendo la región nos encontramos a Flor Mari Núñez, una mujer valiente, guaquera, madre de familia, esposa, emprendedora, capacitada y líder, que es ejemplo para su familia y para la comunidad de Cosqués, mostrando al mundo que a pesar de las adversidades se puede triunfar. Ser feliz viviendo en armonía y paz en una región que también está buscando esto. Es por ello que Flor Mari es una mujer que transforma su entorno en forma positiva y decidida. Nacida en esta región, desde muy joven demostró que sería una referente, pues luchando contra las adversidades vivía en medio de una zona de conflicto, muchas veces quedó en medio del fuego cruzado de grupos que se disputaban el control de la mina de Cosqués. Su escuela quedaba a más de una hora de camino y tenía, como hermana mayor, la responsabilidad de cuidar a sus hermanos, ayudar en las labores de ordeño, entrega de la leche al poblado más cercano. Sin embargo, logró salir adelante y romper el estigma que marcaba a los niños en una época donde se les había robado la esperanza. Tan solo pudo estudiar la primaria, en su niñez compartiendo un único salón y un solo profesor para los cinco grados. Una primera meta que se propuso fue concluir su bachillerato y lo logró en su adultez. Yo estudié en la vereda La Peña, estudié hasta tercero primaria, nos tocaba caminar muchísimo, teníamos una jornada de todo el día, se hará por la mañana y la jornada de la tarde, y así. ¿Y recuerda su primer profesor? Sí, señor. Se llamaba profesor Barajas. Era un muy buen profesor, era muy exigente, muy, muy... Y, pues, nos enseñó bastante. Lo poco que yo aprendí en ese tiempo que estudiamos era con disciplina y muy bonito era el profesor allá. Y era lejísimo, sí, era un valiente porque, imagínese, eso era muy lejos. ¿Cuánto caminaba? Más de una hora caminábamos por un camino real, un camino... Era matas, donde era... A veces uno encontraba culebras y todo eso cuando uno iba a estudiar y en veces nos tocaba irnos hasta descalzos porque nosotros no teníamos calzado ni nada y nos íbamos descalzos y era muy lejos, muy lejos, pero, pues, era una vida bonita. Desde muy pequeña aprendió a vivir con las adversidades que planteaba esta región, donde a veces imperaba la pobreza y se dificultaba la vida para los niños que habitaban en este sector. Uno, era duro, era una pobreza, era una pobreza absoluta porque mi madre, pues, se fue de la casa y quedamos con mi abuelita y mi abuelita y mis hermanas más pequeñas y quedamos en la casa y nos tocaba duro, nos tocaba sufrir bastante. ¿Y a dónde salían a pasear? No, a Chácaro. Chácaro era el parque de nosotros, pero salíamos... Yo salía era vender leche con mis hermanas y íbamos y vendíamos leche, cobrábamos quincenal y con eso hacíamos mercado y ya. Ese era el paseo de nosotras, no más. No tuvimos juguetes, no tuvimos nada. A la par de cursar sus estudios, tuvo que dedicarse también a la guaquería, oficio ancestral que para la mayoría de esos coterráneos era la única alternativa laboral. En la mina, lavando tierra, entraba a los túneles y todo. ¿Cómo es el trabajo en la guaquería en los túneles? Es un poco duro, es un poco duro, pero igual es cuando uno entra y pica una veta o de pronto saca un pucho de tierra y la lava y se enhuaca, es algo que todo lo que uno sufrió dentro de ese corte se va como ese sufrimiento porque es una alegría que uno no la puede explicar. Es algo que se siente muy bonito cuando uno encuentra una piedra preciosa en ese trabajo porque es duro. Sí. ¿Y cómo es la guaquería en la quebrada? La guaquería en la quebrada se empezó con... Mi abuelita contaba que ellas guaqueaban con platos de aluminio y así encontraban las esmeraldas. Cuando yo ya iba a guaquear a la quebrada era con pala, pica y se picaba la carga que botaban de arriba de la mina y la picaban con la pica, la echaban a la quebrada, se lavaba y se sacaba con una pala. Se lava con una pala. Ahora ya es más... o sea, ya el trabajo se hace diferente. Ya ahorita se coloca una zaranda y se coloca el agua y baja la carga y se lava ya. Y con unos garlanchines que llaman, es como unos tenedores, con eso se saca toda la piedra grande y ya se deja sola la arena más finita para lavarla, para sacar las esmeraldas. En ese entonces, su mundo se limitaba únicamente al municipio donde habitaba y para conocer el exterior tuvo que ocurrir una situación que la marcaría de por vida. No porque era... o sea, había la guerra en esa vez de las esmeraldas y mi abuelita pues le daba mucho miedo dejarnos salir. Nosotros por ahí sea caso íbamos a Santa Bárbara a hacer mercado, pero no más, no salíamos ni a Otanche, ni a Borbur, ni nada. Nosotros prácticamente no conocíamos los pueblos ni nada. ¿Cuándo llegó a ir a Chiquinquirá? Cuando... cuando ya tenía como 10 años. Fui a Chiquinquirá, conocí a Chiquinquirá, pero eso fue un milagro de ir allá. Pero cuando eso, cuando yo tenía 10 años todavía, había conflicto acá. ¿Qué recuerda decir esto? Fue muy triste. Yo fui a Chiquinquirá cuando mataron a mi hermano. En su juventud, la situación que rodeaba la mina de Coscués obligaba a que se cumpliera la ley del más fuerte. En cierta ocasión, un capataz abusivo trató de sobrepasarse con ella, a lo cual se enfrentó sin temor alguno y se ganó el respeto de los guaqueros y la admiración de su género. Sí, cuando yo tenía... yo tenía más o menos como 13, 14 años. No alcanzaba a tener los 14 años. Y un día me fui a Guaquear y pues yo andaba sola. Y me fui a subirme a un turrión, una clavada así que era para arriba. No era para abajo, sino un turrión. Y yo fui a hacer la pierna para subirme y un señor me cogió la cola y yo me solté de la manila donde me agarré. Y ya vuelto y volví a subir otra vez porque yo dije, pues ya que yo no sé quién fue el que me hizo eso, pues me subí otra vez. Y yo me iba subiendo y volvió y me mandó la mano a cogerme. Y yo me di cuenta quién era y le pegué una palma en la cara. Y yo le dije que yo iba a trabajar, yo no iba a que nadie me faltara el respeto ni nada. Y eso se fue un problema terrible porque yo también cargaba armas en ese tiempo. El amor por el trabajo y por sus padres hicieron que su supuesto destino se cambiara. No así el cariño que profesa por su entorno y descubriendo desde ese entonces que estaba destinada a servir a toda su comunidad cuando ya se había superado la etapa de la violencia y viviendo un proceso de paz que transformó toda la región de manera positiva, estructural y un nuevo reverdecero. Todos fuimos libres y ya todos podíamos estar allá, venir para acá. Entonces ya empezaron a hacer fiestas grandes en Otanchi. Y ya toda la gente de acá se iba para Otanchi. Y no dejaba de siempre haber como esos roces ahí, pero ya no era igual como cuando la guerra. O sea, ya todo el mundo íbamos y veníamos y chévere. Era chévere ese proceso de paz. Y pues me parece que es bonito y que fue algo que aunque no tuvimos el apoyo del gobierno nacional ni departamental, pero fue como una decisión tan bonita que tomaron ellos que fue para bien. Y hasta el día de hoy está, que ya son más o menos 32 años de que se firmó la paz. Y yo me acuerdo de ese día y me parece algo hermoso. Y yo por eso soy líder o quise ser líder y pues la gente me escogió ser líder porque yo en mi corazón hay de que yo quiero que la paz siga. Doña Flor nos recibe en su hogar, donde habita con su familia, para contarnos sus experiencias que la convierten en una de las referentes femeninas de la región. Esa matica me la regaló una amiga y me gusta mucho la matica porque me parece que le gustó que yo la cogiera porque es que me regalaron un gajito muy pequeño y mire cómo se volvió bonita. ¿Cómo se llama? Se llama arcoiris porque es el color, tiene diferentes colores. Y esa también me la regaló una amiga y era un gajito también pequeño y yo pensé que ella ya no vivía y mírela cómo está de linda también. Y esta sí, pues siempre me ha gustado tenerlas porque es de medicina. Se llama la mata de sábila. Muchas personas la toman para mal, o sea, hacen cosas, la cuelgan detrás de las puertas y todo eso, pero no, nosotros la utilizamos para medicina porque es algo muy bueno. Entonces me gusta tenerlas y vea qué flor tan linda que ella tiene. Ya se le está acabando la florecita, pero vea, está en plena vida esas matas. Están muy lindas y tengo esas matas bonitas ahí. ¿Y cuando florea la mata de sábila es una suerte? Sí, eso dice la gente, pues yo pienso que eso es como agüeros o como cosas así, o mitos y leyendas que la gente tiene, pues yo no creo en eso, pero bueno. Citando la frase de la poetisa norteamericana Muriel Stroud, quien afirma, no sigas donde el camino pueda llevarte, ve en cambio donde no hay camino y deja un rastro. Flor ha seguido esta enseñanza y ha marcado una ruta que muchas mujeres de la región siguen para bien en este momento. Una necesidad que tenía muy grande. Tenía una deuda de cuatro millones de pesos. Y yo decía, no, Dios mío, y eran las tres de la mañana y a mí me agarró como ese afán de que yo tenía esa deuda y cogí a mi niño, lo alisté y me fui para la quebrada y llegué a la quebrada y andé un poquito de ese lado para abajo y encontré una piedra muy linda ahí, que son siete quilates. En su juventud conformó un hogar del cual se siente muy orgullosa y afirma con satisfacción que su familia es lo que la motiva diariamente a desempeñar su papel de benefactora, tanto de amigos como de vecinos. ¿Nietos tienes? Sí, señor, dos. ¿Y hijos y nietos? Cuéntanos uno por uno. Bueno, Eduard es mi primer hijo que Dios me regaló. Tiene esposa, tiene dos hijas. Mi hija Mayra estudió en la universidad en Chía, estudió en la Manuela Beltrán, ya es profesional. Ella sí vive con nosotros. Mi hijo Wilder, pues, le ha gustado mucho la minería. Él se ha más interesado por la minería que por los propios estudios. Y, pues, Danielito todavía está estudiando en el colegio. Y ahí vamos así. Y, pues, vivimos bien. Hace unos años, gracias a sus talentos innatos como el don de la palabra, el dominio de los nervios, la capacidad de conciliación sin llegar a ser intolerante, logró ser generadora de proyectos productivos que han desarrollado la economía del sector, impulsando el emprendimiento y motivando a muchas mujeres a convertirse en pequeñas empresarias. Es un grupo de trabajo bonito. Tenemos una red de asociaciones, tenemos asociaciones y estamos trabajando por el turismo, estamos apuntándole a que tengamos otros ingresos aparte de las esmeraldas, que también es otra cosa. Y esto de la paz nos ha traído mucho progreso al occidente de Boyacá. ¿Quién nos está apoyando en todos sus emprendimientos? Nos está acompañando la empresa Fura, nos está acompañando la doctora Carol, que es una identidad que está en Chiquinquirá, se llama, se me refiere ahorita el nombre. ¿Boyapaz? Boyapaz. Boyapaz nos está apoyando, estamos entonces trabajando con Boyapaz y eso pues también creo que tiene algo que ver la iglesia católica en eso. Y ahí vamos trabajando de la mano de Dios y también con nuestras comunidades y ya tenemos un grupo muy grande trabajando para mejorar nuestro occidente de Boyacá. Para ella la fe es un elemento fundamental, ya que el agradecimiento al creador es frecuente. Ella siempre ha creído que su esperanza y carácter van de la mano con elevar diariamente una plegaria y visitar la iglesia donde se congrega junto con su familia. Ya después conocí a Cristo Jesús y me volví cristiana y yo dije no, esa vida no es mía, yo tengo que darle un buen ejemplo a mis hijos y yo no puedo seguir en lo que, o sea, con una cosa después uno va arriesgándose que o lo matan o matan a otra persona, entonces yo desde que yo me volví cristiana y yo no volví a cargar arma. Citando a Indira Gandhi, nunca olvides que cuando estamos en silencio somos uno y cuando hablamos somos dos. Flor ha logrado reunir a la comunidad en varias asociaciones mediante las cuales se han realizado importantes proyectos. Son más de 90 mujeres que ahora, de la mano con la minería, tienen una nueva expectativa realizando labores como la artesanía, labores de gastronomía, arte, entre otros, para mejorar así sus ingresos y su calidad de vida y convirtiéndola en vocero de las que no tienen voz. Por eso soy líder, o quise ser líder y pues la gente me escogió ser líder porque yo en mi corazón hay de que yo quiero que la paz siga, que eso no se acabe, que eso siga fluyendo, que eso siga pasando y que podamos estar compartiendo como estamos compartiendo este día hoy que compartimos ese almuerzo tan rico de arriba, nos reunimos todos, antes no lo habíamos podido hacer. Los proyectos que promueve Flor Mari van respaldados por una importante empresa minera de la región que ha visto que el recurso humano es lo más significativo, que el apoyo a la gente hará que este sector se destaque como un oasis de apoyo social, incluyendo la oportunidad que se le brinda a los jóvenes para que puedan acceder a becas universitarias, para que obtengan un título profesional y luego pongan en práctica sus conocimientos en su propio terruño. Bueno pues, yo quiero ser, primero que siga la paz, que esa paz que estos líderes que ya no están con nosotros porque ya todos se fueron de este mundo, pero pues el más reciente que tenemos que se nos fue nuestros líderes, gestores de la paz, fue don José, don José fue una persona con nosotros excelente y a mí me gustaría que siguiera ese legado que ellos nos dejaron a nosotros, seguirle esa paz tan hermosa que ellos pudieron construir y pues a futuro yo quiero seguir en esa paz, en esa armonía, trabajar, seguir adelante y luchar por mi comunidad que tengo a cargo, porque es una responsabilidad bastante grande y quiero formalizar proyectos y que toda la gente tenga su sustento diario, que nadie tenga necesidad de nada, que esas casas viejitas que hay las podamos convertir en casas bonitas, en un lugar bonito para que la gente lo vea. Ese es mi sueño, de ver realizado a San Pablo de Orpur, en especial Coscú, es bonito, igual Otanche, porque Otanche también es un lugar bonito y es un lugar muy comercial y me gustaría trabajar de la mano con Otanche también. Su papel se ha visibilizado a nivel regional y departamental, por esto la Gobernación de Boyacá, desde la Dirección de Planeación, la nombró como consejera departamental y es una de las encargadas de calificar y hacer seguimiento del Plan de Desarrollo. Es en este escenario donde ha salido a defender el gremio de los guaqueros artesanales, su provincia de Occidente y debatir con argumentos y cordialidad. Bueno, sí, pues gracias a Dios represento a la zona minera, soy consejera departamental de Planeación y he venido trabajando juntamente con el señor gobernador y estamos trabajando por nuestra comunidad, entonces es muy importante, me escogieron porque soy presidenta de la Asociación Agrominera de San Pablo de Orpur y pues fui y llevé todos mis papeles y me eligieron a mí como consejera departamental y ahí vamos trabajando, nos ha tocado virtual, pero igual es muy bonita esta labor también porque estamos trabajando por cada una de las personas del occidente de Boyacá. Además de desempeñar su papel de líder, Flor dedica parte de su tiempo a atender su negocio, un almacén de artículos del hogar, calzado y la inserida que siempre había soñado tener, además ya está proyectando otros logros comerciales, donde junto con su familia son ejemplo para su entorno y además enseña a sus hijas sobre el valor del trabajo. Yo quiero decirle a las mujeres valientes y esforzadas, que sigan para adelante, que luchen por sus sueños, que nada es imposible, todo es posible si nosotros lo creemos y nosotros podemos hacer, así que aquellas mujeres que tienen ese don de liderazgo avancen, no importa que hayan obstáculos, no importa que alguien se lo impida, siga adelante con su proyecto que usted tiene y vas a lograr muchas cosas. Y aún las mujeres que no tienen un liderazgo, por ejemplo como el que me tengo en este momento yo de estar representando a una comunidad, pero de pronto tiene su hogar, tiene sus hijos, tiene o algo otras cosas que hacer, luche por sus sueños, luche porque yo luché por mi sueño y se me ha hecho realidad mi sueño. Estas historias merecen ser contadas y sus protagonistas exaltados. Mi mamá para mí significa una mujer muy guerrera, emprendedora, que echaba para adelante, que no le quedó grande nada en la vida hasta el día de hoy. Nos ha sacado adelante con la ayuda de mi papá. Me dio una carrera que hace un año la terminé con mucho esfuerzo, pero lo logramos entre todos y gracias, en realidad fue gracias a ella porque siempre me decía que había que estudiar para no sufrir en la vida como tal vez le tocó sufrir a ella. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.